¿Cómo vencer a el cadejo? Esta es la historia de un padre que maldijo a su hijo mujeriego convirtiéndolo en un cadejo negro. Desde entonces en los montes asusta a los jóvenes, si el cadejo blanco no se lo impide, claro, vale. Pero no siempre aparece el cadejo bueno, el malo a veces consigue lo que quiere, así que hay que saber cómo ahuyentarle, vistiéndose del revés, colocar orines en un cinturón y darle con él latigazos al animal. Aunque también puede ser su amigo, caminando con los pies juntos, escupir en la palma de tu mano y ofrecerle un escupitajo. Algo extraño, pero es lo que dice Wikipedia.